Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer unos fragmentos de otro gran griego, Empédocles. Empédocles de Agrigento vivió en el siglo V a.C., filósofo y político griego. Vamos a ver la locación de Agrigento, esta ciudad, en el sur de la isla de Sicilia. Aquí la tenemos, la isla de Sicilia, con Italia y el Mediterráneo, ¿verdad? Este grabado es del siglo XVII, creo. Aquí lo tenemos, el templo de la Concordia en Agrigento, la ciudad antigua y sobre esta loma, la ciudad moderna de Agrigento. Empédocles se interesó por el pensamiento de Parménides. Tomó de él muchos atributos asignados al ser y los aplicó a su propia Sphairos, la divinidad en la cual todo estaba mezclado en armonía. Cree como Parménides que nada puede originarse de la nada y que lo que existe no puede desaparecer. Pero mientras que aquel deducía de esto que la realidad era una e inmóvil, Empédocles postuló que eran cuatro los principios materiales de la realidad y que se hallaban en constante movimiento, mezclándose y rotando por las fuerzas espirituales del amor y el odio. Estos elementos que Empédocles figuró como formadores de la realidad y de todo lo existente eran nada menos que los antiguos conceptos también propuestos por tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Genófanes. Vamos a ver, vamos a ver si podemos decir algo más de la biografía de Empédocles. No se conocen las fechas de nacimiento. Diógenes Laercio afirma que tenía unos 40 años durante la 84 Olimpíada que aconteció en el 444 al 440 antes de Cristo. Pero tampoco son exactitudes, ya que Aristóteles afirma que murió a los 60 años y que era más joven que Anaxágoras, lo que permite situarlo aproximadamente en el 484 a 424. Como vemos, una variación de las fechas y estamos hablando de 25 siglos detrás, 2.500 años detrás, ¿verdad? La infancia de Empédocles fue en Agrigento. Vamos a localizar esta ciudad hermosa de Agrigento al sur de Sicilia. A ver si podemos ampliar. Aquí está Agrigento, Palermo, Catania, la isla hermosa de Sicilia, la bota de Roma y nuestro Mediterráneo. Aquí tenemos el templo que pervive en Agrigento. Aquí en la loma de la montaña se puede ver la ciudad moderna y las ruinas de la antigua ciudad de Agrigento sobre la costa. Vamos a seguir un poco más. Hay muchos detalles Sobre Empédocles Hay muchas obras que se atribuyen a él Hay versos dedicados a Pitágoras Empédocles muestra también en sus poemas la disconformidad con dos conclusiones de Parménides acerca del ser la inmutabilidad, como dijimos, y la unidad de éste El amor, la discordia, el ciclo cósmico todos estos conceptos fueron tocados por Empédocles Vamos a leer unos fragmentos de la antología de la poesía lírica griega que estamos releyendo y citando en nuestros autores de poema diario Traducción y prólogo de Carlos García Agual por Alianza Editorial Madrid 1980-1986 nuestra edición Carlos García Agual 1943, Palma de Mallorca tiene ahora 79 años escritor, filólogo, helenista mitógrafo y crítico español estudió con los grandes helenistas Manuel Fernández Galeano Francisco Rodríguez Adrados y Luis Gil Complutense de Madrid Universidad de Granada de Barcelona y la UNED impartió clases nuestro traductor y autor de este libro de esta selección Carlos García Agual de Empédocles de Agrigento vamos a leer unos conceptos que introduce Carlos García Agual que dicen así entre los presocráticos ninguno tan abigarrado como Empédocles cuya figura parece revestida a la vez con los atributos casi chamánicos del hombre divino y con los rasgos de un filósofo preocupado por la teoría y la observación empírica poeta inspirado y entusiasta y arduo inventor de la teoría de los cuatro elementos la leyenda de su muerte al arrojarse al volcán Etna para desaparecer como si fuera un dios se basa en esa extraña personalidad que fascinó a los poetas Höldering y Nietzsche entre otros compuso dos poemas amplios de intención y temática diversa uno sobre la naturaleza de las cosas que tuvo gran influencia en la filosofía posterior y otro titulado la purificación purificaciones del que traducimos algunos de los fragmentos más importantes vamos a leer uno de estos fragmentos de Empédocles de Agrigento traducido por Carlos García Agual el número uno dice así oh amigos que la gran ciudadela en el rubio agrigento habitáis de la villa en lo alto ocupados en nobles tareas venerables asilos de extraños de maldad inexpertos os saludo que yo entre vosotros un dios inmortal no más hombre camino ensalzado por todos como bien me merezco coronando mi frente con cintas y verdes guirnaldas cuando con ellas acudo a las muy florecientes ciudades sus hombres y mujeres me adoran y a miles me siguen indagando la senda que puede al provecho llevarles los unos me piden oráculos y otros reclaman mi palabra que sirve de cura sus varias dolencias traspasados por muy largo tiempo de crueles dolores Empédocles el fragmento 3 dice así pues yo he sido ya muchacho y muchacha y un arbusto y un pájaro y un pez escamoso en el mar el fragmento 4 dice así feliz aquel que la riqueza del divino saber guirió y desdichado quien tiene una oscura opinión de los dioses Empédocles de Agrigento viajero alabado como poeta como oráculo como sanador como filósofo dos mil quinientos años nos separan de ti y que frescas están tus palabras un minuto de poesía cada día puede alegrarnos la jornada puede traernos la palabra de los antiguos como un bálsamo para el desierto de hoy día mediático ¿verdad? gracias amigos por ver este programa hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!